El regalo más grande de mi vida. ¿Te cambió la vida? Sí. El regalo más grande de mi vida. Ha sido un milagro. Y estoy bien agradecida. En todos los sentidos, mi amor. En todos los sentidos. Me toca mucho el alma. Es un bebé muy deseado, muy amado. Me puse muy mala. Me puse muy mala, pero Dios es grande. Y al final todo salió bien. En el parto lo pude tener en mis brazos. Y es mi inspiración más grande. Es mi tesoro. Es mi sol. Es mi todo, mi amor. El patio de mi casa es particular. Se moja y se seca como los demás. Agáchense y vuélvanse a agachar. Los niños bonitos se saben agachar. Chocolate molinillo. Chocolate molinillo. Estirar, estirar que la Virgen va a pasar. ¿Qué tal? Esto es la entrevista VIP. Les saluda su amigo Johnny Mata en esta tercera temporada y quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una guapa y talentosa actriz, cantante e intérprete de la música mexicana. Es una orgullosa representante de la música ranchera y la recordamos por formar parte de la tercera generación de la academia. También destacan Mentiras el musical si nos dejan y ahora la tenemos presentando su más reciente sencillo Más que tu amiga. Así que para mí es un honor darle la más cordial bienvenida a la reina del mariachi Leti López. Leti, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Millón y querido. Muy bien. Feliz, feliz de verte y qué presentación tan bonita, corazón. Muchas gracias. Oye, creo que no te tratamos tan mal porque justo estábamos checando fechas y la entrevista pasada que tuvimos contigo fue el 9 de agosto así que prácticamente un año después te tenemos aquí en entrevista y ahora estrenando sencillo Más que tu amiga una canción de Marco Antonio Solís. Sí, mi amor. Estoy feliz, estoy feliz. Yo siento que hacía falta en mi repertorio algo de este tipo de música. para enamorar hacía falta para bailar entonces yo dije creo que es la canción correcta es una letra preciosa del gran Marco Antonio Solís como tú bien lo mencionas y aparte no había versión en mujer yo de las que escuchaba dije hace falta una versión femenina y dijimos vamos a hacerla con toques de mariachi el resultado fue increíble porque estoy en manos de un productor muy lindo al que le agradezco tantísimo que es Norberto Islas él produjo también mi disco Quédate conmigo que estuvo bajo la batuta de Don Pepe Aguilar entonces imagínate estoy en unas manos increíbles y él hizo todo este arreglo maravilloso que quedó al final con toques flamencos mariachoso con toques flamencos les va a encantar y estoy bien contentísima por el recibimiento que hemos tenido a estar nada más a dos días del estreno pero estoy seguro que los que no lo han escuchado les va a encantar y por favor corran a todas las plataformas digitales a ponerlo ahora sí que como dice Jennifer López ¿y el video para cuándo? ¿el video para cuándo? el video si Dios quiere nos lo aventaremos en dos semanitas el estreno fíjate que sucedió algo yo estaba embarazada entonces no me fue posible grabar un video donde yo apareciera físicamente entonces hicimos algo muy bonito en animación que queremos que lo disfruten mis fans que el público también pues le guste y tengo una manera de poner también la canción en casa porque a veces ya no la ponemos en una plataforma sino que nos metemos al YouTube y con todo y el video no le echamos y la intención es que se sientan como dentro de un video donde yo estoy físicamente pero en realidad es animación espero que les guste mucho y mi canal de YouTube es Leti López Music para que por favor se suscriban y esperen este video que tengo fe que les va a gustar mucho ¿podemos tener una probadita de más que tu amiga? para que la gente ahora sí que pica con esta canción oye sí y aparte las mujeres también podemos decir ¿sabes qué? esta persona me gusta quiero dedicarle esta canción entonces dice me gustas tanto me enloqueces y no lo puedo yo ocultar en todos lados te apareces como ilusión en mi mirar te quiero te quiero se oye en mi pecho es el grande amor que me has hecho latido a latido te siento conmigo yo quiero ser más que tu amiga ándale tenemos ahí una probadita así que bien y esperar este video que precisamente que dices que en dos semanas lo van a estrenar y precisamente ahorita comentaba al inicio de tu presentación la academia sé que también tuviste este fin de semana la oportunidad de estar en la academia ¿qué nos puedes hablar acerca de este motivo reencuentro con este espectáculo este show artístico que de alguna manera te abrió puertas musicalmente habla qué experiencia tan bonita viví corazón fueron emociones encontradas nervio flor de piel porque para mí significaba mucho volver a pisar este escenario que ha sido una plataforma que en lo personal y yo creo que para todos nos ha cambiado la vida de una manera muy especial te coloca en otro lugar te acerca al público con el que deseas conectar contagias a muchos corazones y eso es muy bonito que a través de la distancia nos siguen recordando a los a los ex académicos nos siguen llevando en el corazón siguen escuchando nuestra música para mí fue algo increíble y la academia siempre va a ser parte de mi vida siempre la voy a mencionar con mucho cariño con mucho corazón y estoy muy agradecida de esta plataforma creo que ha sido una de las más importantes en México si no es que la más y la valoro mucho actualmente hemos visto reality shows como la casa de los famosos Big Brother MasterChef ¿entrarías a otro reality show? no precisamente de canto Dios mío no lo sé no lo sé ahora sí que nunca digas nunca mi Leti pero en este momento no estoy no estoy muy segura la academia significó cosas maravillosas para mí pero yo sé que también es es estar las 24 horas exponiéndote entonces no estoy muy segura si si lo volvería a hacer pero no lo descarto si el proyecto me apasiona si digo wow es de es de música me encanta y lo y me animaría a hacerlo no no digo que no pero quizá en este momento no sería como una opción para mí mira Leti habíamos hecho ya una entrevista anteriormente contigo pero me gustaría un poquito hablar de ciertos aspectos importantes dentro de tu carrera para la gente que no tuvo la oportunidad de como se llama ver la entrevista pasada pero ahora queremos hacer algo diferente contigo mira vamos a poner en pantalla en este caso estos números que cada número tiene alguna ya sea fecha importante o acontecimiento importante dentro de tu carrera entonces me gustaría que cuando fuera apareciendo habláramos qué cosa te dejó ya sea ese trabajo o la pregunta que te está haciendo así que del 1 al 10 ¿cuál número te gusta? oye qué bonito Johnny qué padre mira vamos a empezar con el 7 con el 7 vámonos el 7 la reina del mariachi ay 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 la reina del mariachi proyectazo también en mi vida yo creo que hay proyectos que me han marcado el corazón y la reina del mariachi ha sido uno de ellos porque yo salí de la academia con cuarto lugar con muchas ilusiones dijo tengo que seguirle defendiendo mi género que me encanta que es el ranchero el mariachi y de repente de no haber espacios donde lo donde lo promuevan o concursos donde sean como nada más específicos de música ranchera de repente surge la reina del mariachi entonces para mí llegó como un bálsamo precioso y dije aparte quien encabeza el proyecto es un Pepe Aguilar imagínate eso entonces dije me meto porque me meto entré gano el primer lugar y para mí fue como una reafirmación de Dios de decir estás en el camino correcto defendiendo el género que amas entonces ha sido un proyecto muy muy especial en mi vida y más con este señorón de música ranchera que es Don Pepe otro número vámonos al cuatro a ver al cuatro si nos dejan ay con eso me estás me estás pegando muy duro aquí si nos dejan si nos dejan en teatro ha sido el proyecto de mi vida en teatro José Manuel López Velarde que es el escritor y director de este proyecto me escribió un personaje que fue Paloma para interpretarlo al lado de mi querido Mariano Palacios que era José Alfredo entonces ha sido el proyecto de mi vida un homenaje a México es esta obra y yo creo que se merece regresar ojalá ojalá que no pase mucho tiempo en que volvamos a verla en cartelera pero ha sido lo mejor en teatro para mí ¿qué otro número? al dos el dos si pudieras borrar alguna experiencia negativa de tu vida ¿cuál sería? lo he pensado lo he pensado pero yo creo que ninguna porque esas experiencias me hacen ser la persona que soy ahora incluso las de trancazos fuertes yo soy una persona muy nerviosa corazón soy una persona que aunque no lo parezca tengo un corazón bien tímido soy muy platicona pero porque la carrera me ha ayudado me ha empujado a hacerlo a sacar como esa parte de mí que es muy bonito y me encanta pero soy muy tímida y entonces he pasado por muchas experiencias duras también por mi físico por no sentirme agraciada más joven me daban con todo y yo sentía que a lo mejor no podía aspirar a mejores proyectos en esta carrera por eso pero si no me hubiera pasado eso no sería la mujer más segura que soy ahora más segura de mí misma de mi belleza interior y exterior y de lo que puedo hacer en mi género musical entonces aunque han sido duras ha valido la pena ¿qué otro número Leti? vámonos al 10 al 10 mentiras mentiras el musical mi primer proyecto más grande en teatro fue mentiras el musical estoy súper agradecida de haber pisado ese escenario es una obra que tiene ya 12 años en cartelera y ahorita que está retomando funciones seguro le esperan muchísimos años más entonces para mí es un regalo haber estado en una de las obras más entrañables de México que incluso tuvo la oportunidad de tocar el Auditorio Nacional y yo tuve esa dicha de estar ahí con mis compañeros con un lleno total mira se me pone la piel chinita entonces es un regalazo mentiras ha sido un regalazo y gracias a eso pude estar en Sinoseja ándale bueno la siguiente el siguiente número uno uno ah qué bonito Monster High de Barbie pues bien padre porque me encanta ser multifacética entonces dije bueno tengo que aprender más de esta carrera y de sus facetas para tener más oportunidades de trabajo y porque me encanta entonces yo quise tocar la puerta del doblaje la maestra Gaby Cárdenas que la amo y le mando un besote fue maestra de nosotros en la academia y es directora de doblaje y ella fue mi coach para poder hacer tanto series de lo de Monster High y lo de Barbie México entonces es una faceta bien bonita que quiero continuar ándale importante importante qué otro número vámonos al cinco al cinco la canción chiquitita chiquitita qué bonito pues la más bonita y la más icónica para mí dentro de la academia y van a decir Leti pero no es ranchera que pues bueno es que esta canción llegó como un himno para mí porque con lo que te cuento de chica tímida con mucha inseguridad esta canción fue como un abrazo para el alma y y como que yo me la cantaba y decía oye la vida continúa las cosas bonitas te esperan allá afuera y era como como un himno para mí en la parte personal entonces eso me permitió interpretarla lo mejor posible y fue una noche maravillosa porque fue la primera vez que el público se puso de pie en la tercera generación de la academia y nunca lo voy a olvidar nunca, nunca, nunca ¿qué otro número Leti? el ocho el ocho bueno ay, ay, ay mi respeto señorón señorón no, no, no señorón en toda la extensión de la palabra porque es uno de los iconos más grandes que tenemos de música mexicana actualmente con un y con una familia maravillosa y estoy bien agradecida por la oportunidad que me dio con la reina del mariachi pocas plataformas como esta que solo impulsen la música ranchera y con eso tuve la oportunidad de abrir sus conciertos todo un año yo pensé que me iban a lanzar de botellazos corazón dije, híjole el público me va a odiar porque salgo antes de Pepe y no me recibieron con tanto cariño que es algo que lo llevo muy marcado entonces fue muy muy bonito y solo me queda puro agradecimiento desde el alma excelente ¿qué otro número Leti? vámonos al 6 al 6 6 de mayo del 2022 ay no me vas a hacer chillar con eso mi hijo el regalo más grande de mi vida te cambió la vida el regalo más grande de mi vida ha sido un milagro y estoy bien agradecida en todos los sentidos mi amor en todos los sentidos gracias mi Vicky mira tan bella que me pasó aquí para darme una limpiada es que me toca mucho el alma es un bebé muy deseado muy amado me puse muy mala me puse muy mala pero Dios es grande y al final todo salió bien en el parto lo pude tener en mis brazos y es mi inspiración más grande es mi tesoro es mi sol es mi todo mi amor bueno mira ¿qué te parece? quedan dos preguntas pendientes pero te voy a cambiar porque quiero hacer una dinámica contigo y precisamente aprovechando ahora en esta etapa de que ya eres mamá quiero pensar que también tienes que aprender a cantar canciones infantiles oye sí me encantaría bueno mi hermana chiquita era y es super fan de Tatiana yo tuve la dicha de estar con Tatiana en Mentiras del Musical imagínate si no ahorita voy a sacar todo el repertorio para cantar bueno mira vamos a hacer una dinámica contigo para divertirnos un poquito y ahora sí que para alegrarnos el momento no sé qué tan buena seas para redes sociales oh híjole pues muchachos si una experta experta no soy pero sí le echo ganitas ok qué tan buena eres para los refranes te regañaban mucho en tu casa con refranes con dichos mexicanos o frases bueno ya sabes las frases de las mamás si lo encuentro yo que te voy a hacer si lo encuentro yo que te hago a ver bueno mira aquí la dinámica va a ser la siguiente si la averiguas no va a haber castigo pero si no la averiguas el castigo va a ser cantar una canción del artista que nosotros te vamos a pedir y la mayoría de estos artistas son artistas infantiles vámonos vámonos pónmela bueno mira vamos a empezar con la más sencilla ahora sí que si esta no la averiguas pues vamos a tener problemas pero todos los refranes están escritos esta no la averiguas estás mal pero la peculiaridad de estos refranes es que todos están escritos en emojis vamos a ver el primero de ellos a ver a ver ¿qué refran es este? ahí está camarón que se duerme se lo lleva la corriente híjole estuvo fácil estuvo fácil vamos con la siguiente ojo por ojo diente por diente ojo por ojo diente por diente híjole presiento que hubo ahí un complot con la gente de producción vamos a ver y eso que soy bien desmemoriada ay 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 los últimos serán los primeros no sé aquí es la tercera es la vencida la tercera es la vencida híjole bueno ahí sí andaba medio errada ahora sí que fíjate sin querer el tipo de de la artista que te tocó interpretar mi tatis mi tatis amada échamela cuál me toca la que tú quieras cualquier canción de Tatiana un pedacito nada más ahí te va el patio de mi casa es particular se moja y se seca como los demás agáchense y vuélvanse a agachar los niños bonitos se saben agachar chocolate molinillo chocolate molinillo estirar estirar que la virgen va a pasar híjole no cabe duda que estarías perfecto para un álbum infantil ya estoy ya estoy no y ahora con tanta inspiración hombre con mi cachetón hermoso más bueno mira vamos por la siguiente ay 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 más vale no 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 sé no sé te iba a decir más vale pagar en mano que sienta volando pero no ¿verdad? tal cual es te la doy por buena porque esa es más vale pájaro más vale pájaro en mano más vale pájaro en mano que sienta volando te la doy por buena porque la contestaste mira vamos con la siguiente ok perro que ladra no muerde ándale no 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 creo que tienes a ver esta híjole espérame 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 algo de de león hasta en pintura no no sé aquí es el león no es como no es como lo pintan sí es cierto bueno mira vamos a ver qué artista te va a tocar ándale mi cepillín cepillín hermoso ¿te acuerdas de algunas? ese es mira me acuerdo de de en el bosque de la china la chinita se perdió no me acuerdo como yo andaba perdido nos encontramos los dos era de noche y la chinita tenía miedo tenía miedo de estar solita esto que me acuerdo ándale no no excelente excelente mira vamos nos faltan dos vamos por la siguiente Dios mío aquí no se vale que me soplen es ay no sé no sé no sé no sé a ver te das no me doy las de producción están contentas porque quieren escucharte cantar aquí es la curiosidad mató al gato mató al gato Dios mío porque no me acordé échamela échame el castigo aquí yo creo que yo me acuerdo estos tiempos no sé si te tocó topollillo espera espera de topollillo de topollillo hasta la cama si Dios quiere que descansen bien llegó la hora de acostarse y de soñar también porque mañana será otro día hay que vivirlo con alegría ándale mira la última vamos con la última y para mí era la más difícil yo nunca la pude averiguar a ver tú es la de yo según muy segura de mí misma no sé qué es espérame no no sé no me ya mi amor aquí es lento pero seguro no puede ser mira el último artista y digo el último artista infantil es Cri Cri ay Dios mío Cri Cri tengo mira di por qué di mi abuelita di por qué eres viejita di por qué son tus cabellos como la espuma del mar ay Dios también está la del ratón vaquero el ratón vaquero sacó su pistola se quitó el sombrero y me dijo a solas Leti ha sido un honor y sinceramente es una satisfacción el poder tener de alguna manera chicas o mujeres emprendedoras y por supuesto grandes exponentes dentro de la música mexicana créeme que por segunda ocasión es un honor el poder haber tenido la oportunidad de haber compartido en este caso este espacio contigo y conocer un poquito más acerca de tu carrera ahora sí que espero que la próxima vez que te tenga en entrevista no pase un año que sea menos pero sin duda alguna muchísimas muchísimas gracias por permitirme el honor de compartir ese espacio el día de hoy contigo corazón el honor es mío estoy súper agradecida corazón por todo el apoyo por las entrevistas tan bonitas que realizas mi vida porque tú también has apoyado muchísimo a las mujeres del regional gracias de corazón te mando un besote espero que el público siga disfrutando de más que tu amiga en todas las plataformas digitales que esperen pronto este video en mi canal de youtube y los invito a mis redes sociales arroba letilopezmusic así estoy en todas y que vive a la música de mariachi sí señor muchísimas gracias y no dejes a un lado yo creo que sería buena idea el que saques un disco infantil oye me acabas de dar una muy buena idea mi Johnny quizás eso sea muy posible que sea sea muy posible eso y más ahora que tengo a mi niño en casa que le canto y le canto y le canto cada ratito chance y hasta nos sale cantante el muchachón fíjate que sí lety muchísimas gracias no te desconectes déjame terminar la entrevista y regreso a volar contigo muchísimas gracias por supuesto que sí un besote bye bye te quiero